¡Sola en su ciudad! Con su incierto porvenir Acompañado de la soledad Mucho para olvidar De su corazón ahogado Inundado de fracasos Y a la luz de una botella Se divisan las estrellas Pero no brillan igual Sé cómo te sientes Abrumado por la gente Y su cruda, cruda realidad Si ya no aguantas más Si no te quedan puertas No mires atrás Y enfréntate a tus cuentas Da la vuelta en esa esquina Replanteate tu vida No seas uno más Sobre tu mesa Abandonas tus problemas Siempre sin resolver Y a la luz de una botella Se divisan las estrellas Pero no brillan igual Sé cómo te sientes Arrumado por la gente Y su cruda, cruda realidad Si ya no aguantas más Si no te quedan puertas No mires atrás Y enfréntate a tus cuentas Cierra los ojos Déjate llevar No quedan cerrojos No quedan cerrojos Es hora de volar Cierra los ojos Déjate llevar No quedan cerrojos Es hora de volar No quedan cerrojos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.